Noche del sábado 6 de agosto que se confirmó la muerte de Aranza Con medios locales, al impactarse contra un poste La joven se trasladaba en un automóvil sedán de cuatro puertas color oscuro Profunda pena, nos unimos a la pena que embarga la familia y amigos de Aranza Peña Nuevamente el mundo del espectáculo se encuentra de luto Y en esta ocasión nos toca decirle adiós a una jovencita de tan solo 25 años de edad Una actriz que desafortunadamente perdió la vida en un accidente automovilístico Mismo que estuvo acabando con sus sueños y con una prometedora carrera que estaba por cumplirse De acuerdo a los recientes informes se conoció que este pasado fin de semana La conocida actriz Aranza Peña había perdido la vida a sus 25 años de edad Accidente que ocurrió el pasado 6 de agosto en la colonia de Hidalgo Poniente Según la información que se maneja hasta ahora, esta joven actriz de Televisa Aparentemente tuvo un accidente automovilístico en el cual ella estuvo impactando con su vehículo contra un poste Y a pesar de que el equipo de emergencias estuvo haciendo presencia en el lugar Desafortunadamente cuando llegaron a atenderla era demasiado tarde Ahora con esta noticia nuevamente el mundo del espectáculo y las filas de Televisa se han visto afectadas Que la actriz perdió el control mientras manejaba su coche y habría chocado contra un poste todavía los paramédicos Aranza era una reconocida actriz que tenía un futuro por delante Además también era amante de los viajes y así lo daba a conocer a través de sus redes sociales Mismas en las cuales su nombre también era importante Los paramédicos llegaron a auxiliarla pero bueno ya era muy tarde Pues precisamente estaba siendo considerada como una de las influencers más reconocidas del país Sin embargo con este desafortunado accidente todos sus sueños y sus metas quedaron partidos Y evidentemente por su corta edad fue una noticia que sorprendió en el mundo del espectáculo Noticia que además todos sus fanáticos y sus compañeros del medio se han encargado de reaccionar y lamentar su partida En su corta trayectoria artística Aranza estuvo participando en proyectos de alto rating Como lo era La Rosa de Guadalupe y también el conocido programa Como Dice el Dicho Sin embargo en sus inicios ella también había participado en programas como La Hora Nacional O esta historia me suena Razón por la que ya muchas personas en el medio conocían de su carrera Y a pesar de su corta trayectoria muchos aseguraban que ella tenía un futuro prometedor Hasta el momento es muy poca la información que se conoce sobre su pérdida Solamente se maneja entonces esta información sobre el accidente pero no se ha revelado mucho más Lo cierto del caso es que esta sería la segunda pérdida en menos de 5 días en el mundo del espectáculo de habla hispana Pues recordemos también que este fin de semana todos estuvimos sorprendidos con la noticia de la pérdida de la vida del actor peruano Diego Berti Y definitivamente este tipo de noticia no es la del tipo que nos gusta compartir Sin embargo acá siempre te mantenemos informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión